No voy a hablar mentira. Miren, señores, Luis Abinader estuvo activo este fin de semana, ya cambiando de tema porque todo es la pela, se pica y se extiende. Y va a haber mucha doble moral. Sí, hombre, claro. Va a haber mucha doble moral. Y también hay padres que dicen, no, yo no corrijo con el jalón de oreja porque muchas veces están ausentes. Y la responsabilidad se la dejan a la niñera, a la abuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguiremos con este tema más adelante. El presidente estuvo en la zona colonial, dando primer picazo del parqueo. Aquí me lo están apuntando en el chat. Pero también, señor, el presidente va a salir en al menos 20 casillas de la boleta presidencial. Hay dos más que se están negociando con relación a las alianzas que la Junta dio una prórroga, era hasta el viernes pasado, que tenían que ya oficializarla. La Junta dio hasta el día de hoy. Y a propósito de las alianzas, el viernes, Rescate RD también presentó sus acuerdos entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Son 15 senadurías que llevarán en conjunto, 145 alcaldías y 215 candidatos en las zonas de juntas distritales. Está pendiente... Hay dos partidos que están pendientes de que todavía pudieran o no agregar la cara del presidente Luis Abinader en sus casillas, que es el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, y el partido Fuerza Nacional Progresista, que es de los vinchos, como le decimos generalmente aquí en la República Dominicana. Porque ahí hay ciertas indefiniciones, posiblemente, que se debate, que si posiblemente la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, que está reservada por parte del Partido Revolucionario Moderno, ese paseo que casualmente llamó la atención, vamos a decir que coincidencialmente, la atención de muchos medios de comunicación que publicaron su foto de portada de Luis Abinader con el ministro de Turismo, David Collado, pues también deja entrever que posiblemente el PRM esté coqueteando con David Collado a ver si la boleta del Distrito Nacional es fortalecida, toda vez que Omar Fernández parece que se ve bastante bien posicionado como candidato de la alianza opositora hacia la senaduría del Distrito Nacional. Pero todo eso está por verse. Ahora, no se ve como una casualidad, como una simple casualidad ese paseo exhibido. Ellos siempre andan juntos. Bueno, siempre andan juntos, pero se vio ese paseo como una especie de pose intencional. El director de aduanas hace dos semanas que le preguntamos sobre la posibilidad de que David Collado sea el candidato a senador por el Distrito por su partido y él dijo que habló con David y que David dijo renuentemente que no. Bien, si ya el escenario se torna distinto para el PRM, quién sabe si lo pueden convencer porque pasaba lo propio con Carolina Mejía y finalmente aceptó ser la candidata a la alcaldía por el Distrito. Y que además está el caso de que al final cuando en política, imagínate tú, nos hicimos el director de aduanas muy bien, está muy bien relacionado con David Collado, sí, pero no es su vocero. O sea, al final la política es el arte también de la conveniencia y finalmente no sabemos qué va a ocurrir ahí. Pero repito, aun que el presidente Luis Abinadera acude a actividades que realiza el Ministerio de Turismo, esa fotografía se ve bastante bien intencionada en esta coyuntura, en esta coyuntura política. Originalmente el plazo para presentar las alianzas a los comicios de febrero, que son los municipales, vencía el viernes a la medianoche. Por tanto, pocas horas antes, este frente opositor compuesto por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, presentaron el viernes por la tarde ya la oficialización de su alianza, como dijo Rosa, en donde llevarán candidatos comunes en 145 alcaldías y 215 distritos municipales. Pero algo muy significativo, muy simbólico, que estábamos viendo hace un momento en la pantalla, en la presentación de esta alianza, este frente opositor, se encontraba el líder del PRD, pero no se encontraban los líderes ni de la Fuerza del Pueblo ni del PLD, los expresidentes Leónel Fernández y Danilo Medina. Como la semana pasada creo que lo hablábamos aquí también, es algo simbólico la presencia de esos dos expresidentes de la República. Quien tomó la palabra en esta actividad fue Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, y vemos ahí a Radames Jiménez, a Janet Camilo, a Danilo Díaz, a dirigentes importantes de los dos partidos, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, pero no a sus presidentes. Y esto creo que simbólicamente es muy importante. Sí, y señores, volviendo al tema de las candidaturas en conjunto y del pie en que ahora está parado el PRM, Faride ha insistido, incluso compañeros de partido de ella dicen que miden muy bien y el PRM tiene varias jugadas, ahí está Faride, ahí está Guillermo Moreno, se habla hasta de una posible candidatura de Vinicito Castillo, y por supuesto ahora en las últimas semanas ha salido la posibilidad de que sea David Collado. Omar Fernández marca muy bien, él ayer hizo formalmente, oficializó su candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional a través de un video que colgó en las redes sociales, en esos tiempos estamos, la modernidad eso amerita, que se haga un video y se cuelgue en las redes sociales, y yo no sé qué tanto podría ganar el PRM con Faride, con el propio Guillermo Moreno, yo creo que sería un error, no sé qué tanto arrastre podría tener Guillermo Moreno, aunque tú puedes en la política jugar para amarrar una cosa, aunque se te suelte otra, pero la que amarras es más grande, y por supuesto que esto tiene que determinarse ya en el día de hoy. Hay un asunto con el PRM, o sea, la senaduría del Distrito Nacional es actualmente del PRM, entonces la posibilidad de llevar a Guillermo Moreno o de llevar a Vinicito, primero no garantiza que como quiera le vayan a ganar a Omar, pero aparte de eso, llevar a Guillermo Moreno a la senaduría por parte del PRM, ese no sería un senador del PRM, o llevar a Vinicito Castillo también a la senaduría por el distrito, no sería un senador del PRM, o sea, que el PRM está ahora en la coyuntura no solo de ganar la plaza, sino también de ganarla con un PRMista a los fines de que sea del PRM el senador, y no que sea un aliado que desde que se suba en la curula automáticamente se va a declarar independiente, y eso es lo que pasaría con cualquiera de los dos de que acabamos de mencionar. David Collado habría que convencerlo, pero David Collado marcaría perfectamente bien. ¿Le ganaría a Omar? Bueno, yo no podríamos decirle que le ganaría, pero le iría difícil a Omar con David Collado, porque David Collado tiene la ventaja de que viene de una gestión en turismo que, quieras o no, hasta los opositores tienen que reconocer que el individuo ha brillado ahí por todo lo alto. Es el sector que más ha brillado. Exactamente, entonces está bien posicionado, tiene también un buen respaldo en términos de apoyo también del sector privado, y eso también le beneficiaría. De las cuatro posibilidades, yo creo que él sería el que salvaría esa plaza. Pero tal vez él no quiere arriesgarse a que le cuenten los votos ahora, porque como que David Collado tiene sus aspiraciones futuras, y sería como que era una jugada, o sea, es ir a ganar o a perder. Si va y gana sería excelente para su plataforma hacia el futuro, pero si va y pierde, entonces sería una situación muy, sería un revés, entonces mejor a veces no probar. Y por esas negociaciones es que el PRM ha esperado hasta el último momento, como siempre, para presentar cuáles serán sus alianzas en cada uno de los municipios. Ya el plazo se vencía a la medianoche, y eran justamente, bueno, un poco de horas antes la Junta Central Electoral amplió el plazo hasta hoy a la medianoche, y alrededor de las 9, 10 de la noche nuestros equipos estuvieron en la sede del PRM, en su casa nacional, el viernes pasado, y ahí había negociaciones internas, estaban, como tú lo dices, miembros de la Fuerza Nacional Progresista, como tú les dices, de los Vinchos, ahí conversando con los dirigentes, principales dirigentes del PRM, porque evidentemente se están haciendo negociaciones para algunas de esas candidaturas, y ya lo hemos escuchado, como tú dices, las aspiraciones nuevamente de Vinicito Castillo. No, y Faride lo ha dejado muy claro, sabiendo ella que su plaza estaba en reserva, que no se iba a someter ni a encuesta ni a convención, ella desde el principio ha dejado claro que le interesa seguir ahí, o sea que si se hige a otro candidato, obviamente va a haber un descontento de parte de ella. No solamente que le interesa, sino que también ha mostrado, se ha sentido amenazada, aparentemente, recordemos aquella rueda de prensa que dio con su padre, Tony Raffoli, el embajador en Italia, y algunos miembros, recordando... Yo estoy aquí, ¿eh? El aporte que ellos se han hecho para decir, nosotros estamos aquí, le hemos hecho un aporte importante al partido, somos fundadores de este partido, así que no nos dejen fuera. Vamos brevemente, antes de irnos con Joani y Paulino, que nos va a dar la mirada del Cibao, a propósito de este paro que hay en esa región, ya País Posible ha juramentado o se comprometió a que sea el presidente de la República, su candidato presidencial, recordamos que ya va en 20 casillas, eso le da una ventaja al presidente. País Posible es el partido que dirige... Y hay dos más que probablemente estén negociando con el gobierno también. No, decía que lo dirige Milton Morrison, porque como decía el propio Luis Abinadero, o sea que eso era obvio que lo iban a apoyar, porque total, un funcionario del gobierno, ¿qué más iba a pasar? También, a ver...